Música Que le saque todo eso feo que la niña sentía sobre él Que por ellos Él ya jamás Hace maldad Porque él es luz Y le encanta sentir amor Mira a Pablo como le encanta a los niños sentir el amor Y no sentir la maldad Tan rico que sentir eso Eso es inigualable Entonces dile que también Abandone A Estefanía Y que ya no más Maltrato a mujeres Ni a hombres ni a nadie Y ya Todas estas almas Mira como se llenan de luz Las que querían hacerle a mi manera ¿Cómo ves el entorno? El ambiente Veo unas piedras Veo unas piedras Lo está sentado encima de unas piedras Pero allá arriba Hay un edificio Pero él está en la mitad de unas piedras De algo rocoso Yo estoy en la parte de abajo Sí Y que puedo salir Pero él está en la mitad de una parte rocosa Y con tierra Pero con tierra café Como de desierto Igual de ellos Igual de ellos Están sentados encima de las rocas Pero entierrados Y arriba está Aquí hay un edificio Dile que si están ¿Qué le dices ahí? Porque estamos para llenarlos de amor Y abundancia Y de prosperidad Pero en el momento sí Dile que si ahora sí Él quiere ir donde nosotros Queremos que vaya Que es la propuesta Sí Ir a un paraíso Sí Se para y salir hacia arriba Eso ¿Y los niños? También Entonces ¿Y la mujer? También Ok Entonces En este momento dejemos que se vayan en paz Perdonándoles todo Lo que ellos hicieron Porque en últimas Fueron incitados a hacer tanta cosa ¿Cierto? Cerramos ese portal Ya no hay conexión contigo Él ya no va a sentir nada Por ti Ni tú por él Sí Ahora Miremos la persona que está al lado La señora No, ella se fue hace rato Ella vive de ese Y se fue Desconsolada Y se le se fue Mira, a ver si está rondando No, se le se fue ¿Ya no hay conexión alguna? No, yo digo Bueno, ya se le se fue Oye, miro Vio que ella está También Y se le se fue Ah, estaba esperando Era eso Verlos bien Verlos bien Y se va en paz también ¿Cierto? Sí Entonces démosle todo También el amor y la luz A esta señora Y ya Ella está en paz Porque ellos están bien Porque ellos están bien Ok Ahora Vamos Bueno, ya Lufer ya no existe Porque ya sabíamos De manera ¿Cierto? Sí Ahora Vamos Un momentico Ahora Ahora ¿Tú cómo te sientes Ahorita? ¿Te has liberado De tantas cosas? Sí Me siento Parada En esa La agropecia Hay una Como un coliseo ¿No? Como un coliseo Romano Entonces Como no Como una loma Aquí hay piedras Acá ahí están Años sentados Aquí está el edificio Pero yo me siento Aquí en la parte de abajo Mirando hacia Una ciudad grande Así que voy a empezar Un camino Ok Mira si ese camino Es bueno Sí O sea La ciudad Es muy bonita Es un nuevo camino Graba ese nuevo camino Y dime ¿Qué viene De onda Es para ti De ese camino O sea Yo tengo aquí La tierra Pero cuando voy Cominando Es verde 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 Porque yo llego A la ciudad Y es una ciudad Blanca Blanca Hablando O sea Sé eso Por el plano ¿Qué sientes? Que voy a empezar Algo nuevo Dile a A toda esa Existencia Que estás viendo A toda esa dimensión Que te transmita Todo lo bueno Que viene Que ha grabado El inconsciente Y eso va a ser ¿Qué es? Es una ciudad gigante Como si no se llame Esperada ¿Qué más? Y qué va a venir Más Ahora entonces Mira Ese futuro Ya estás allá En la ciudad ¿Qué está pasando? Tranquila Con un vestido Tranquila Con un vestido Tranquila ¿Qué onda Es para la existencia Tuya? La última Sí Es como Rodea de amigos Sí Muy feliz Veo un hombre Sí Feliz Un hombre Porque otro tipo Que yo quiero Que más Un carro Un carro ¿Almira sur? Yo Pues No Un carro Una camioneta Una camioneta Con un vestido De flores De flores De flores El cabello Más largo Mis dientes Perfectos Un poco Más joven Claro Porque la felicidad Es rejuvenece Mira si es En esta última existencia Sí Es acá Sí Es acá Ve más Mira más Ese futuro Mira Lo bueno Todo lo bueno Qué bien Voy a salir Voy a conocer Es en Es en Este país No Es como en un país Como en una antigua Grecia Algo así Como O sea Está en la ciudad blanca Pero está Una capilla así Redonda Sí Y veo como las calles Como Como Carpagena Como las de Ambrilladas Y Es tierra caliente Mira si Vas a vivir por allá Sí Yo voy a vivir por allá Mira tu economía Como está Sí Pues bien Vivo en una casa En un balcón La vida afectiva Bien Con un hombre Pues Grande Joven ¿Estás feliz? Como si fuera un árabe O algo así ¿Estás feliz ahí? Sí Muy tranquila Mira si el árabe No te maltratan No Mira si el árabe Es todo lo contrario A lo que tú siempre Te has llegado Sí Entonces llénate de felicidad En este momento Y llena A este árabe A este árabe Si es árabe De amor Es como Es una persona joven Sí ¿Y te gusta esa cultura? Sí Siempre he estado rodeada De esa cultura De un cliente pakistaní Siempre he estado como muy rodeada Y ese cliente pakistaní Siempre Es muy atento conmigo Y doña Fátima También es muy atenta conmigo Sí De hecho Me ya tengo que llevar Las piedras allá Mira si Tú Bueno si esa relación Va a durar mucho Sí Como tú lo deseas Sí Me voy a casar Pues felicidades Pero es como una playa No importa Pero igual yo me veo Con el cabello súper largo Liso Y con la cara limpia Todo Empieza a quererte A quererte En la medida en que tú Empiezas a quererte Todo tu cuerpo Y tus células Te escuchan Y en la medida en que tú Te ames Tu cuerpo se vuelve el inicio No porque sea feo Sino porque es que cuando tú te amas Las células se regeneran Vuelven a la juventud Entonces en este momento Te llenas de amor Ya El bajo estima Se va Se va Pero mi papá y mamá Se ven mayores ya Y mi hermano Más grande Con barba Qué bien Tú ayudarás a tus padres Claro ¿Tu hermano ¿Tu hermano cómo lo es? Un muchacho alto Con barba Tranquilo con ellos Tranquilo Muy bien Un poco de tranquilo Mira Si tu hermano También se casa ¿No? No Él está tranquilo Con mi papá y mi mamá Sentado ahí al lado Bueno Pues que así sea ¿No? Siempre y cuando Siempre sean felices ¿Cierto? Pero si ¿Por qué me sale la playa? O sea Como Pablo Ya no existe Porque vas a conocer la playa Y unas playas más bonitas Que las que yo conozco Entonces Revisa Siguen llegando hombres Revisa tu futuro Hombres Comprometidos No Que te traten mal No Va a llegar una persona El hombre que veo Está Con amigos De la misma De nosotros Y bien Relaciones Bien ¿Te llegan hombres Sexualmente enfermos? No No mamá Lo veo ahí O sea La primera imagen Que se me vino Fue esa Bueno Ahora si te das cuenta Que todo si se te va a dar Dentro de la Abundancia En todos los sentidos Para bien Nada Abundancia de manos Me veo muy bonita Muy bien Impresionante Como me veo Desde ahí Donde estás Mira Quien estaba Viéndonos Y me tocaba A mí Aquí En este cuarto ¿Quién? Ya vemoslo Uno, dos, tres Y está Donde tú Lo percibías Ay No No Señor Es el que siempre Me despierta Es el señor El que siempre Te despierta Entonces Y si me produce Mucho miedo Pues en este momento Dame todo tu miedo Porque le vamos a ayudar Que me hemos ayudado Si Si estuvimos Ayudando a Seres del infierno Pues este ya no nos da miedo ¿Listo? Sí Entonces Dile que le estamos a dar Conex Sí Él está ahí Dile Dile que tranquila Dile que por favor se me siente acá Ya Dile que Bueno Si él te estaba produciendo miedo Con intención No Bueno Entonces ahí Ahí sacamos una conclusión Eras tú ¿Cierto? La que creabas el miedo Dile que por qué Se te ha presentado La cuido ¿Quién es él? Dile que Si en alguna existencia Fue un familiar Sí ¿Quién fue? No sé Se me viene tío Y papá Exacto Yo me incluyo papá Porque me dijo algo de papá Pregúntale que si fue papá Sí ¿En qué existencia? ¿Hace cuánto? Es el mismo Es como el nuevo señor Que yo tuve la existencia En la casa y eso Pero él Ya no está vestido de negro Sino él está vestido de blanco O sea es Francisco Pero es Pero es como Como San Gregorio Como el mismo aspecto de ese señor Ah ok Sí Pregúntale si era Francisco Sí Ok Dile Dile tú que No hay nada Que temer Que necesitamos que él siga su camino Que tú vas a estar bien Se para Se para Se sacude Se sacude Como Como si se fuera ahí No dile que Espere que todavía no lo estamos echando ¿Cierto? Dile que desciente ahí Dile Que ya Tú entiendes Que él no te estaba asustando Sí ¿Él en qué momento se te aparecía? Cuando yo estaba más pequeña Pero siempre a la orilla de la cama Sentado Cuando eras más pequeña A la orilla de la cama Sentado Sentado Vestido blanco Una vez se me presentó Vestido de negro Pero cerca Siempre en la cama Hacia adelante Pregúntale por qué se te presentó De negro Para asustarme Ahí sí era para asustarte Sí Estaba haciendo las cosas mal ¿Qué estabas haciendo mal tú? Tenían el alcohol En la borrachera ¿Tenías qué? Estaban con Con el alcohol La borrachera Toda hora Ah, el seo Con la que tú tomaras ¿Cierto? Sí ¿Tú qué opinas hoy día De la borrachera? Sabiendo que trae No Trae cosas horribles No, no me gusta Ya no me gusta Ya lo pienso más Ya si salgo Salgo con amigas Y a ciertos sitios No precisamente a bailar Me gusta compartir más Con personas más sanas Exacto Gracias a Dios Mi círculo Son personas Muy sanas Sí Muy buenas Ya las dos tienen Mi esposo Yo mañana yo voy a salir Con dos Con tres Y estas todas son organizadas Menos yo Que son personas muy buenas Dile a ¿Cómo se llama este señor En esta presentación? Ya no es Francisco ¿Cómo se llama ahorita? No, no lo dice Dile quién es Está serio Dile quién es Juan 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 Sin miedo ¿Cierto? Sí Dile a Juan Qué bueno Qué chévere Que se encontró con otro Juan Que encantaba de conocerlo ¿Vale? Míralo a él Qué tanta maldad le percibes O qué tanta No, le percibes Mucha tristeza Muy buena Sí Dile que él ya se ha dado cuenta Cómo hemos ayudado mucho ¿Cierto? Dile que él también Lo vamos a ayudar Pero eso es que quiere ir No, dile que Que no se vaya con la tristeza Que ya no tiene nada más que hacer No, dile que Que le vamos a dar regalos Porque él es muy bueno Y uno de los regalos Es quitarle la tristeza Que eso es muy feo O cargar la tristeza Es horrible Sí Dile que si él quiere Seguir cargando con eso Por siglos Ya cuánto lleva Cargando eso Si se acostumbra Dile que no Que no se acostumbre Dile que Hagamos una cosa Que pruebe La felicidad plena Y si no le gusta La felicidad plena Le devolvemos la tristeza Bueno Entonces dile que De una vez Me dé la mano Ya Está aquí en mi mano Sí Y dile que sienta El verdadero amor Ajá Del universo Que a mí también me lo dio Sí Y que yo estoy súper feliz Con esa felicidad Y miren todos los beneficios Que trae el amor Amistades Hogares Ir a planetas Y a paraísos bonitos Amar al otro Amar al otro Ayudarlo No estar solo Dile que si quiere Seguir con la tristeza Y con todo eso No Está más tranquila Entonces dile que Le entregamos todo el poder Que él Lo tenía pero guardado Y le entregamos en este momento El poder del amor El poder de De la felicidad Extrema Dile que si se quiere Quedar con eso Sí Y más Lo toma y se lo guarda Eso Dile que lo guarde Y que nunca lo olvide Nunca lo vuelva a olvidar Porque él Es alegría Y es amor Y nunca dude De eso Que dice Dile que entre tocar Yo si ves como nos ayudamos Cierto Dile que si él me tocaba Ahoritica Sí Pero que ya tiene afán Que si quiere Entonces dile que espera Que que pasó con Beatriz En esa existencia De la viejita Quedó sola Dile que si él le gustaría Ayudarla Porque Esa es una buena mujer Y no la podemos dejar Por ahí Ya está saldado ¿Qué está saldado? Si ya está tranquila ¿Ya está tranquila? Sí Ah Entonces dile que le envíe Rayos de amor Eso sí En la libertad Sí Si ya Tú dile que gracias Por la buena intención Que tenía de protegerte Que muchas gracias Me he protegido mucho Sí Dile que Porque yo andé En muchos sitios feos Y nunca nada me pasó Ok Dile Que entonces Ahoritica que él se va Tú que eres También amor Entonces Estás Sigues protegida Con esta energía de amor Sí Y que tú ya sabrás Por dónde ahora Si andas Cuando percibas un peligro Ya tú sabes Qué hacer Pero él es muy grande Sí Es bueno Sí Muy grande Muy grande Muy grande Muy grande Dile que él ¿De dónde es? Todo Él es todo ¿Cierto? Sí Dile que Pues que siga Que se convierta ya Nada de tristeza Sino sólo amor Y donde haya amor Él está Sólo donde haya amor Él aparece En todo el universo Toda la manifestación de amor Él está Ya se fue Listo Ya se fusionó Con el universo Sí 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 ¿Cierto? Ahora tú ¿Cómo va tu estima baja? ¿Ya no hiciste eso? No Después de ver eso Yo En como otra ciudad Así de bonita Y el día que no estés en una ciudad bonita Sigue amándote ¿Oye? Sí Muy bien ¿Qué tal ese peso Que tú sentías Como atada? No ¿Ya se liberaste de eso? Ya te liberaste ¿Cómo es tu aura? Tranquila ¿Fuerte? Estoy tranquila No Me siento Tranquila Averiguemos Lo de la moto Que se prendió Que día Uno, dos, tres A ver si fue Juan Tocayo Que la prendió Uno, dos, tres No ¿Quién prendió la moto? No Es como Algún espíritu Que mantiene con mi mamá Entonces llamémoslo Porque necesitamos Solucionar muchas cosas Uno Vamos a A llamar a este espíritu Que también está esclavizando A tu mamá Y tú Como responsable Hija También podemos ayudarle A tu mamá A liberarse De este espíritu No, mi mamá no No ¿Qué? ¿Qué pasó? No, ella tiene muchos Le vamos a ayudar En los muchos ¿Listo? Dos Van El que se prendió la moto Y todos los que están Con tu mami También pasan Al juicio Y no se pueden escapar De nosotros Cuando llegue a tres Ves Todos Y salen del cuerpo de ella Y de la casa Pero todos Están muchos Están con nosotros Uno Dos Tres Viejitos Muchos Viejitos Todos se presentan Como viejitos Sí ¿Cuántos? Cuatro Cuatro Y hay un muchacho En la moto Mira a tu mami Si hay más espíritus Ahí Que le estén causando Cuatro Que le estén causando dolor Efermedad Lo que sea Solo viejitos Dile a estos Viejitos ¿Qué necesitamos? Que se presenten Como siempre digo yo ¿Cómo son? Viejitos ¿Son muy viejitos? Son muy viejitos ¿Qué dicen? Amargados ¿Cómo? Viejitos amargados Amargados Diles ¿Qué hacían Con tu mami? Que ella los deja entrar ¿Por qué? Que mantienen muy tristes Los dolores Ella se crea los dolores ¿Y ellos qué? Al llegar ahí ¿Qué hacían? Ayudarle con los dolores O sea Ellos causan los dolores ¿Cierto? Pero son muy pasivos Sí Diles A ellos ¿Qué le han causado A tu mamá? Dolores Cansancio Dolores Cansancio ¿Qué más? Negatividad Negatividad Achaques Achaques Pero igual Son muy tranquilos O sea Diles Tod No Solo Solo O sea Gracias.